Y mucha atención porque un alto dirigente de la FIFA afirmó en una entrevista que el Mundial Qatar 2022 no se va a celebrar, esto por las altas temperaturas en ese lugar de Oriente Medio. Desde el Comité Ejecutivo de la FIFA se levantó otra voz en contra de Qatar como organizador de la Copa del Mundo del 2022. De acuerdo con el diario Sportbuild, el alemante Oswansiger aseguró que el país asiático no será sede del torneo por los peligros que representa para jugadores y público en general debido a las condiciones de calor extremo. La designación de Qatar para organizar la Copa del Mundo ha estado en el ojo del huracán desde el mismo momento en que se conoció la noticia. Ni la propuesta de cambio de fecha para que ese Mundial se realice a final de año y no en junio, ni la posibilidad de crear nubes artificiales para proteger del calor a los jugadores durante los partidos, convencieron a Oswansiger, quien personalmente cree que no es conveniente que el evento más importante de fútbol tenga como sede a Qatar.